Esto es sencillamente insoportable, insoportable como sociedad y desde luego no podemos considerarnos que somos una sociedad digna que ha alcanzado un nivel de desarrollo como el que tenemos si no conseguimos la plena igualdad. Yo creo que esto no es una lucha solo de las mujeres, sinceramente lo digo. Yo creo que no es solo una pelea de mis compañeras en la actividad política, no creo que esta es una lucha de hombres y mujeres juntos.